Todo en orden para comenzar gente, muy buenas a todos, chicas, bienvenidos al Road to Gold de la K7, semana 21 y por fin en 2.0 Ahora ya sé que sí, todos los vídeos intentaré que sean en 2.0 ya que son más entretenidos y por cierto ya estaréis viendo un marquito al lado mía El anterior vídeo no puse un marco pero pienso que es imprescindible porque a mí me gusta mucho mi canal y quiero cuidarlo con estética y con lo que sea Por lo cual como veo bien un marco, como veo que queda mejor y más limpio y más claro, pues por eso pongo un marco Aunque en el vídeo anterior no lo puse el marco, la cual cosa me olvidé, pero bueno, fallo mío porque fue el primer vídeo que hice en 2.0 después de la cara Entonces, cosas que pasan, cosas que se te olvidan y vamos a jugar un poquito en esta partida empezada que acaba de empezar de baja confirmada Haber yo bajado como siempre salíos vosotros ya desde la semana pasada y vamos allá, 2.0 por cierto, con marco Guapo, gracias, siempre gano, no, es broma, aunque la verdad es que alguna game podría caer, la verdad es que estaría guay, game en 2.0 Pero bueno, es imposible porque algo es juego muy muy poco y cuando digo muy muy poco es una vez por semana La vez que grabo el Rob to Gold, porque no, me gusta algo, lo grabo por el Rob to Gold, quiero sacarme ahora esta puta arma y decir Madre mía, me he sacado ahora esta arma y ya está Así que bueno, por eso estoy tan manco últimamente en Call of Duty, más en este juego Pero bueno, cosas que pasan Vale, bien, muerto Baja de primeras Vamos a hacer por aquí que estarán todos Están todos aquí Venga, vamos Satcom Colocamos esto por aquí Y nos quedamos aquí porque va a venir alguien Ostras No, me cago en la puta, tío Ya estamos con los perros de mierda, sí, sí Gracias Puta madre, tío, el perro de mierda Tocando la polla desde tiempos inmemorables, venga Gracias A ver, tío Cago en la puta, tío, siempre igual Por cierto, es que estoy peinadito Y diréis ¿Por qué estás peinado? Porque hoy es la noche de San Juan Lunes Sí, lo grabo un día antes He celebrado tu gol, pero bueno Tampoco hace falta grabarlo ocho días antes Lo grabo un día antes Por lo general Y después de esta partida Me voy a ir a San Juan Con los amigos A celebrarlo Y voy a dejar este juego de mierda Porque me matan todo el rato, tío Me cago en la puta Es que madre mía Me ha metido un cuy, ¿verdad? Sí Por de mierda A ver, tío Cada vez peor Venga Cada vez peor en este juego, tío Cada vez peor Yo me acuerdo en mis épocas mozas Donde era un pro De este juego Era un proazo En las épocas Black Ops 2 Yo me acuerdo Más bien dicho Cuando empecé en este canal Que subía nucleares Era extraño Subía nucleares Black Ops 2 Obviamente Y alguna que otra que me subí Pero es que ya Cuando no juegas a este juego Ya no puedes hacer nada Ya Y en la práctica se pierde Ya se pierde todo Las ganas y todo Y obviamente Pues eres un puto manco de mierda Pero bueno Si el juego es una mierda ¿Qué se va a hacer? Vale, a ver Mi silla ¡Madre mía! ¡Qué campero, tío! ¡Madre mía! ¡Hostia! Una polla, un Heinz 3-8, tío Cada vez es más difícil Me acuerdo Porque muchos me decís Enseña tus putas estadísticas ¿Por qué coño haces Que no vas a por los desafíos? Pues sí Tendría que ir a por los desafíos Pero antes voy a quedar en positivo No, antes voy a intentar Matar Porque si llevo 3 bajas Los desafíos nunca se van a hacer Está atrás, ¿verdad? No Vas a venir, hijo de puta Voy a hacer este desafío El de la Así, así, así ¡Ah! ¡Dios, qué susto! Madre mía, qué susto Sube alguien Sube alguien Toma ¡No! ¡Perro de mierda otra vez! Otra vez el puto perro, tío Otra vez el puto perro de mierda, tío Puto perro de mierda otra vez, tío Si es que Si es que Si es que Que asco de la raza, tío Si es que una raza de 5 Que mata más que el puto Loqui de mierda, tío Vamos a ser sinceros, por favor ¿Cómo coño Ha nerfeado el perro? Y que no sepa qué nerfear Es bajar Que mate menos Que sea más malo, tío Una raza de 5 Madre mía Lo que mata el perro Eso sí Cuando lo llevo yo No mata una puta mierda Y no me digas que Que es verdad Porque No me digas que es mentira Porque es verdad Porque me cago en la puta, tío Yo me saco un perro Y no hace nada Eso sí Sus perros son dioses Son altares Son deidades Son de todo, tío Joder No puedo hacer nada, eh No puedo hacer nada Toma Campero, tío Qué campero, tío Qué campero, tío Vaya es un normal A 6-10, tío Ves partida en New West Este te mato, te mato Es que por cojones te mato ¡Madre! ¡No te mato! ¿Qué coño Tienes un arma en serio, tío? Ah, vale La PDW Sí, una polla, tío Y las tiene ahora El gilipollas este de mierda, tío Es un pro, sí Es un puto pro de mierda ¿Dónde están? Por suerte el helicóptero no me ha matado ¿Dónde están, tío? Esta arma cada vez es más mala Y tendría que haber llevado Mira, voy a hacer un doble episodio Ya que este me ha parecido muy corto Voy a hacer el doble episodio En duelo por equipos Voy a llevar la mira térmica Ya que muchos me decís Que cambio Soy un pringao Que cambio mucho de objetos O que cambio de objetos Que no se haga tan monótono Y creo que Es imprescindible hacerlo Por lo cual Cuando acabe este episodio Voy a hacer un episodio doble En duelo por equipos Que será más corto ¡No! ¡No me jodas, tío! Otra vez el perro, tío ¡Benítez de mierda, tío! ¡El perro! Mata más el perro que Benítez ¡No me toquéis laos! ¡Polla, tío! Va 21 y el perro ha hecho 18 bajas Venga, tío Puto perro de Benítez El perro de Benítez Venga Alfredo el perro El perro que no mata nada Pero a Benítez sí que le mata ¡Hijo de puta, tío! Benítez, 21, tío Benítez, ¿estás aquí? Quiero este el perro, por favor Quiero este el perro Vale, bien Se sube ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, Benítez, tío? ¿Qué dices? Venga, tío Flipo, tío Solo por equipos la gente es más mala Potencia, tío Sí, bueno Sí, bueno Me matas Al igual Baja de negada Vale, a ver Al final ganaremos Voy a intentar tomar chapas Porque no tomo ni una Ahí hay una Hay que jugar por objetivos Y madre mía, tío Es que Es que Puta rabia, tío Es que Que te maten así Joden ¿Cómo te han matado? Pues normal Pero bueno Sí Un dropshot De mierda, tío Nah, ya con un dropshot Puta rabia de juego, tío Qué puta mierda de juego, tío Es que Cada vez Cada vez peor Tío Cada vez más Y más cabreado Me pone este juego De mierda, tío ¿Qué está, tío? ¿Dónde está el campero este? Venga Cribollas Campero, tío Es que Venga Subnormal Venga Me pide esta chapa La pillo Vamos a hacer matar al de arriba El campero de arriba Esperemos que no tenga un perro Porque si no ya Me voy a cagar Uf Madre mía Es buen salto que he pegado Para salvarme Voy a coger esta chapa Y con suerte ganaremos Venga Salva enemiga ¡Gracias! Paquito de mierda, tío Estos paquetes Tan asquerosos, tío Que sacaron del juego, tío ¡Rachas especiales! ¡Rachas especiales! Para gente Que tiene que hacer una racha Ya Esa tontería, tío Esa cosa de mancos, tío La salva enemiga Me comeré una, verás Verás Es que flipo, tío Esa puta mierda, tío Esa puta mierda Sí, sí Me comeré otra, verás Sí Una polla Me voy a comer yo otra Esa puta mierda La salva enemiga, sí La salva enemiga No se podía llamar La salva panamancos, ojos de puta Que tienen que hacer un tirito en la cabeza Humillar a un enemigo ¿Qué sé, tío? O una pollada de estas Para tener una racha Que te mata Me matan otra vez Puta mierda Rachas especiales Rachas para mancos Esto es la Esto cómo se llamaría, tío La última batalla del Warfare 3 O la mano del manco del Warfare 3 Pero Cambiado de nombre Y con una cosa más especial Rachas especiales Rachas para mancos Humilla a un enemigo Matas a uno No humillas Rachas especiales Es que flipas Da un tiro en la cabeza Rachas especiales Es que Puta mierda Y luego se sacan Esta Como la que me estresen Una puta que Con Rachas especiales Es que flipas Voy a hacer un episodio doble Porque me he quedado Con un sabor amargo Y cambio un poquito los objetos Así que bueno Ahora nos vemos, gente Ahora nos vemos Bueno Ha tocado duelo por equipos Partida Empezada Antes de nada Ojito A la partida empezada Que tiene pinta De que más que empezada Va a estar acabada Pero bueno Vamos a ver si Sale una buena partida Y bueno Y completar por fin Este Rack of World Semana 21 Doble episodio 2.0 Si esto se carga Por cierto Porque vamos La carga de estos mapas Son increíbles Tarda muchísimo Muchísimo más Que en Black Wars 2 Pero bueno Y en Warfare 3 Igual Pero bueno Cosas de Del Call of Duty El mejor Call of Duty De la historia Del mundo De la puta vida Vale Perfecto No está empezada Bueno Si No No está empezada Acabo de empezar Me habéis dicho Así que venga Vamos allá Segunda partida Duelo por equipos Como digo Me he puesto la térmica Esta cosa para mancos Y me he puesto el fuego rápido Por la cadera Madre mía Vamos a ver que tal va Por cierto Ya me queda nada y menos Me he cambiado también el camuflaje Hay un camuflaje Que es matando 150 personas Sin accesorios Así que ya A partir de la semana que viene Si me acuerdo Quitaré todos los accesorios Y au Por favor Por favor Por favor Madre mía Venga Vamos allá Vamos a ver si podemos Quedar bien Y sacarnos alguna Rachita Y no enfadarnos mucho Pero si nos encontramos A la gente asquerosa Nada se puede hacer Madre mía Que mierdón Que mierdón de arma Con la térmica Tío No sé quién me lo dijo Pero Bueno Tampoco va tan mal Da mucho asco Eso sí Me siento bastante asqueroso Repugnante Y siroso Y de todo Pero madre mía El turnón Que te he hecho Chaval Toma Es normal El turnón te he hecho Gelipollas Madre mía No sé que eso Si el director Me dijo que la térmica Va bien Pero vamos Digo que da puto asco Pero voy 5-1 Por hablar Por hablar Por hablar Tío 5-1 Por hablar Venga Cago en la puta A ver tío ¿Por qué coño hablo? ¿Por qué coño hablo tío? Por hablar muero Venga Es que me pasa por puto Bocas de mierda Venga bocas estoy eso Pero aquí hay alguien ¿Verdad? La casa del camperismo De la casa de De Harry Potter De Hogwarts Esta casa de De brujas Tío me acuerdo De la película 3 Y sois seguidores De la serie O de la película De las películas La saga Más bien dicho Sabréis que digo Y si no Pues no Pero bueno Quedándonos campeando Por esta casa Podemos observar Que este juego Es bastante asqueroso Y que por aquí Va a pasar bien Toma Y encima se des de la cadera Vámonos Cada vez queda menos Para acabar este puto Rato Gold Yo le pongo Mierda La puta térmica tío Yo le pongo 5, 6, 7 semanas más Con Apurando mucho Yo creo que este Rato Gold De estar acabado Por fin Por fin De estar acabado Madre mía tío 30 semanas El Rato Gold Madre mía Es que 30 semanas Tío es mucho Es muy exagerado Pero bueno Paquete de ayuda Enemigo en camino Madre mía Madre mía Me piro Joder tío Madre mía Y que campero No te mueves de ahí Tío Encima él lleva Una puta ligera Tío Que da más asco Aún que Pero bueno Tampoco hace falta Hablar mucho ¿Cuánto va el Tilly? Este va 6-3 Campeando ahí atrás Y sí Yo tampoco me he movido Mucho de la zona Pero bueno Así va el juego Este juego da mucho asco No se puede hacer nada más No puedes hacer nada más Satellite enemigo Que no va a hacer Una puta mierda Porque si no tienen dos Pues no van a hacer nada Existencia vale Va a sacar un Heinz Tío Otra vez un Heinz de mierda Tío Libo Flipo Está ahí Qué asco Tío Otro satélite Pues nada Me están viendo Venga va Perfecto Joder 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 Puto Mierda de Heinz Tío Que no me deja salir Y luego viene este pavo Tío Que es un pro Y me mata Con su mira de mierda De niño Que compra todos los DLCs Tío Joder tío Qué asco tío El puto Heinz de mierda Nada más asco tío Que en Warfare 3 Hostia En el Warfare 3 En el Warfare 3 En el Warfare 3 daba puto asco Vamos Madre mía Tío Qué puta impotencia tío Qué puta impotencia tío Sí Grande compañero Disparando al Heinz Qué grande Se lo ha cargado tío Qué puta impotencia tío No hacer nada Este pavo tiene que morir Venga Jalipollas Oh Los retos especial Estoy muerto Estoy muerto No sé ni cómo un coño he salido Me están disparando creo Tengo un retos especial Y no sé qué Vale Consigo una baja Mientras saltas Eh Retos especial Bajamientos saltos Solicitud de amigo As Das Das Nan Probablemente no lo hayáis leído Porque mi cámara está En la parte donde me mandan Las solicitudes Pero vaya solicitud de amigo Más extraña As Das Dan Se me llama así Eh Extraño Lo maté Voy a intentar hacerlo Bajo mis dos saltos De los retos especial Soy un pro A ver ¿Por qué coño hablas Como un retrasado? Porque los retos especial Lo dicen Porque la puta racha especial Es para bancos Tío Mierda tío Estas rachas especiales Que están machetas A ver Tengo un arma de Estar cerca tío Y no puedo Apuntar de lejos Vamos A ver Aquí hay alguien Aquí hay alguien El respawn me lo dice Le diréis ¿Cómo conoces el respawn? Pues bueno Muchos años de experiencia En el Call of Duty Aquí hay uno Toma ya Perro Toma Venga Hostia viene uno Viene uno Perro Por favor Alfredo Compórtate Alfredo Compórtate Compórtate Alfredo Cúbreme como buen perro Que eres Porque vamos Toma ya Al Trinity Venga va Vamos Double kill A ver Alfredo Hostia tú No lo había visto Que ciego Ahí hay uno Lol No me jodas Alfredo Perro batido Tío Venga Una polla ¿Cómo puede una Bala? Eh Me mata Alfredo De una bala también Venga va A mí yo Cuando me encuentro Un perro No me mata de una bala En el momento Que es la polla Saca el Trinity A ver tío Pero de la racha Pero bueno Me saca el Trinity Lo cual está bastante bien Aunque es una racha de mierda Pero bueno Tampoco tengo más altas Así que No sé ni cómo salió vivo Hijo de puta Hijo de puta Bueno a ver Ya casi dejándonos La garganta En estos capítulos Me quedan dos minutos Para acabar el capítulo La semana 21 2.0 Y espero ganar Aunque yo vi 15 de 8 Y vamos perdiendo Es extraño Es extraño Estos equipos de mierda Pero bueno Tampoco me importa Mucho ganar Perder Perro se está por ahí Hay un perro enemigo ¿Vale? Este tío muere Por cierto El suscriptor que me dijo Que me pusiera la térmica Es un grande Es un puto amo Porque aunque da mucho asco Va de puta madre Mirad como voy chavales Pero bueno Siempre el puto perro Tío Si es que flipas Es que estoy hasta la polla Tío Mata más un puto perro Que Puta mierda Tío Es que Que puta mierda Tío Siempre igual El perro El perro Toma Hombre El puto perro Tío Matándome Cortándome la gracha Y jodiendo Y de todo Tío La gilipollas El perro Tío De mierda Eso sí Cuando yo tengo un perro No dura nada Lol Los bajas He arrochado ¿Dónde están? Mierda Vamos a ver Bueno A ver Vamos a ir por aquí Vamos a matar a este Y diréis ¿Por qué coño no has gritado tanto? Porque la verdad es que tampoco me han matado Tan guarra A ver Yo llevo la térmica No puedo quejarme Cuando yo llevo una cosa Que da mucho asco Así que tampoco No sé No Es oportuno quejarme Porque yo también doy mucho asco ahora mismo Vale A ver El tío se está atrás campeando Eso sí Un campero sí que me toca la polla No me jodas tío No tío Esto ya no Mortalix tío Este pavo me ha matado como tres o cuatro veces tío Siempre haciendo hillich Y siempre detrás del mapa ¿Qué coño tío? ¿Cuánto vas cabrón? O veinte o once Sí Te creerás bueno Vas igual que yo cabrón Te creerás bueno Pues sí Eres un pro Eres el puto amo Ya está ¿Estás contento? Pues ya está Venga va La mía tío Qué gente más asquerosa tío Ese pavo no sé qué coño hacía ahí eh No tío K7 Vamos Que ganamos Esto se gana No muráis equipo Equipo no muráis Equipo no muráis Vaya mierda de equipo tío Yo que he quedado 23-11 tío Me he quedado mejor que el Mortalix este campeón Es que los hijos de puta tío Míralo tío Qué asqueroso Pero qué equipo más malo tío Qué equipo más malo tío Oye tú El pesado este Yo no lo puedo silenciar Vale Grande No lo puedo silenciar Grande Madre mía Bad boys Venga A tomar por culo Segundo Episodio Completado Y he quedado mucho mejor que en el primero Porque el primero la verdad es que me da mucho asco Me voy a salir ya Y os voy a enseñar un poquito Cómo tengo esto del AK-7 Ya que bastante gente me lo pide Y no me cuesta nada A ver Haciendo un repaso general 100 bajas con esta arma Mientras está agachado Tengo que estar agachado Tengo que quitarme los accesorios Por cierto Como veis aquí Tengo que jugar sin accesorios Me queda nada ya desde la cadera Yo creo que desde la cadera No voy a ir ni a por ello Porque por 6 bajas ya Yo creo que las voy a hacer hasta solas 50 bajas a bocajarro Esto pues Llevo la mitad Yo creo que Esto casi casi se puede hacer casi En un episodio Si me pongo en serio Y luego ya pues Las deslizantes de mierda Y ya está Creo que Las otras Estoy buscando La jodida La del campero La del campear Pero creo que ya Ah Escama 25 bajas Mientras te inclines Mientras te inclinas Esta si que Me va A joder Mucho Pero bueno Yo creo que si Mirando objetivamente Para el futuro Esto en 8 capítulos Y me pongo a full en serio Se puede conseguir Podría intentar en un capítulo Ir ya sin los accesorios Y Mientras voy sin los accesorios Intento el de escama Como puedo intentar también El de a bocajarro Por lo cual Mientras Bueno El de la cadera Como digo es muy fácil Ya me quedan 6 bajas Y se va a completar Yo creo que como solo Y ya pues lo demás Es fácil de conseguir Así que en nuestro capítulo En este episodio Este Raptor Estará acabado Y por otra parte Empezaré con otro Raptor que será en Black Ops 2 Yo creo que Menos enfadante Porque en Black Ops 2 Me gusta más Y lo domino más Y me gusta más Y me siento más cómodo Más suelto más De todo Porque en Black Ops 2 Tengo más nucleares Y jugar más Respawns Pim pam Vsat Pero bueno Mientras no se vaya la gente En Black Ops 2 Yo siempre estaré contento Así que nada Me he enrollado mucho No sé cuánto ha durado el vídeo Ha durado la polla y media Estoy mirando ahora mismo Unos 22 minutos Madre mía Pero bueno Si estáis Si habéis visto hasta aquí O si habéis llegado hasta aquí Podéis ponerme en los comentarios Pelotón O puntos de pelotón Y ya está Una cosa así random Puntos de pelotón Venga Un saludo Y nos vemos En el próximo Raptor World Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!